¡Vámonos va! ¡Vamos bailando! ¡Sigue la fiesta y sigue la fiesta! ¡Tenemos los materiales discográficos ahí! ¡Dale uno a Cirilo! ¡Vamos! El Jaguar Estés y Garrigue la más conocida ya en Curso Orilla En el campo y en la ciudad se lo escuchaba tocar Y cuando sonaba un chaval, ven! Para llegar pronto a los liches ¡Voy con todo el lado rado! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Van una la conecta aquí ¡Vas! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! la suena, los ramos la suena, los ramos la suena, sigue, 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 A la reloj. Sigue, pa! El domicilio de esta persona que está. Sigue. ¡Viva el tirón, cargador! 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 сл ¿Algo? Por su vida nos unquebrada que para siempre se envió a buscar aunque en el mar Llanza ¡Vamos! 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 ¡Poré mi caballón! ¡Poré mi caballón! ¡Poré mi caballón! ¡Felicidades, muertes a los mayores! ¡Mil pesos acá, pareja de mamá! ¡Felicidades! 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 Los tacos en la suela, los tacos en la suela, es de Buenos Aires para toda la gente. Un par de buenas lloronas, andan por ahí vigiliando y se lucen zapateando al copado de la coñón. Bailan arrastrando el poncho con un puñado de plata, a Pedro le cuelga una facha como le cuelga a Ramón y parece que los chidosquiles de ellos resucitaran. Se abrió un grito en la patria que los nuestros no murió, no cualquiera cobrecino, hay que tener corazón. ¡Otra vueltita! Los tacos en la suela, los tacos en la suela, los tacos en la suela. Ahí tenemos los materiales, el discógrafo y pasaron los tiempos. Continuamos cantando Otra vueltita Y atrás de los discógrafos y pasaron los niems de la caridad. Como dice Dejarse y andáv�iendo separado, esta noche te la tengo, mi Issoigh jajajaja. ¡Gracias! 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 ¡Otra bajita! ¡Otra bajita! ¡Otra bajita! ¡Gracias! 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 Son las tres primordiales, a mi primo de la luna, y su agua en la laguna. Son las primordiales, aprendiendo que en la chale, casa de la vida cantando, en el universo manejando, en mi vida los banales. Son las primordiales, aprendiendo que en la chale, casa de la vida cantando, en el universo manejando, en la chale, casa de la luna, y su agua en la laguna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!